Hoy es 24 de diciembre del año 2018, estamos muy contentos festejando la Nochebuena. Es un día de alegría y felicidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Hoy viene mi amor, la estoy esperando para festejar la Nochebuena y la Navidad. Aquí están sus regalos, me la voy a comer a besos. Mira nomás qué belleza, yo no sabía que te habías arreglado tan bonito. Qué traje, qué peinado, qué belleza. Vamos a bailar un vals, voy a bailar un vals con mi princesa. Besitos, muchos besos. Papá y mamá cada vez que se encuentran. Hoy es 24 de diciembre del 2018. Estamos festejando la Nochebuena. Muy contentos en familia. Estaba ahogándome aquí adentro, pero ya salí. Ya salí, aquí está el regalo. Tu regalo, mi amor, aquí lo tienes. Yo lo encontré aquí en el pino. Soy todo tuyo. Aquí está el regalo. ¡Eh! ¡Qué bárbaro! ¡Feliz Navidad 2018 y próspero año 2019! ¡Qué locura! Les deseamos que todo sea dicha. Prosperidad, salud y mucho, mucho amor. Un príncipe azul de Navidad. ¡Feliz Navidad 2018 y próspero año 2019! Mira nomás. Este atuendo de la princesa. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Aquí estoy festejándola con mi esposa, Gloria Judith. Hermosa mujer. Mira nomás. ¡Wow! ¡Feliz Navidad 2018 y próspero año 2019! Los cascanueces 2018. Los cascanueces 2018. Aquí estoy presentando. Este es un cascanueces. Mira. Vean que tienen, vean que tienen el picotaje. Y este color es idéntico. También a noes míos. ¡Guapos cascanueces! ¡De tanta copa para mí! ¡A ver que me va a dar! ¡Que me va a dar! ¡No olvides no creas! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Guau! ¡Qué es esto! ¡Es un quinta pandilina! ¡Guau! ¡Quinta pandilina! ¡Ah, mira! ¡Es un quinta pandilina! ¡Bravo! ¡Esta es mi mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira, muy bien! ¡Mira! ¡Mira qué niño tan orgulloso! ¡Bravo! 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 ¡Esta es mi quinta patilina que me dio Santa Claus! De Santa Claus para Luis Ángel ¡Ey! ¡Bravo! ¡Que lo ama! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, patines! ¡Patines, hombre! A ver, enséñalo, deja verlo. ¿Me lo vas a prestar? ¿Viste a Santa Claus? Sí. ¡Oye, qué bonito! ¡Felicidades! Porque se ha portado muy bien en el año. Santa Claus les ha regalos. Son para patinar. ¡Para dulce, Marina! ¡Para dulce! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Un besito! ¡Yahoo! ¡Un besito! ¡Su primera muñeca! ¡Dos mil dieciocho! ¡Dulce, Marina! ¡Su primera Navidad! ¡Como ve a su primera muñeca! ¡Como ve a su primera muñeca! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Ahí va! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Zapatillas! Pues son zapatos para el vestido ¡Ay ya! No digan, no digan, no digan qué es ¡Qué bonita! Son unos zapatos hermosos Son zapatos para zapatillas Algo que está aquí guardamos ¡Son zapatos que hago esto! ¡Pesa! Mira ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Un vestido! ¡Para mamá! ¡Gigantes! ¡Era cinecienta! ¡Era cinecienta! ¡Era cinecienta! ¡Y estos zapatos! ¡Comina con el vestido! Oliver los copió y Luis Ángel... ¡Los zapatos comina con ese vestido! Por supuesto que los zapatos comina Este lo vamos a tener que... Lo vamos a enseñar en una ocasión especial ¡Hay algo más! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga mamá! ¡Que lo haga mamá! ¡Que lo haga! ¡Esta es una caja mágica! ¡Puedes meter infinidad de cosas! ¡Una caja mágica! ¿Qué más hay para mi? ¡Mira! ¡Y claro que el villán que se va a regalar otro! Este lo escogió Oliver, eh! ¡Este lo escogió Oliver! ¡Está aquí para mamá! ¡Wow! ¡Esta es la mamá! ¡Esta es la mamá! Seguieron los regalos de navidad Dije de mamá para... ¡Olive Pes Azules! ¡Yo! ¡Todos estos regalos Nos los va a dar mamá y dulce marina! ¡Mamá para marina! Dulce marina y mamá se fueron de compras Y nos compraron estos regalos a Oliver, a Luis Ángel y a papá. A ver, ¿qué nos encontraron? Este es para el chiquito Oliver. Oliver Augusto. Este es que tengo seis años. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Yo te lo detengo, yo te lo detengo para que puedas. Que lo abra, que lo abra. ¿Qué es eso? Este es un chaleco de hermeta. Al revés. ¡Wow! Oye, qué hermoso. El color es un cielo. Es un hermoso traje. Espera, hay algo más. Ahí va, está Lucía. ¡Wow! Qué bonito. De príncipe azul. El que lo escogió Dulce Marina. Dale un beso a mamá y a Dulce. Se fueron de compras. Miren qué bonito. Además te pusieron a Mickey Mouse aquí. Qué hermoso. Qué bonito. Hora de los regalos. Sigue en el pelicante. Que lo abra. Que lo abra. ¡Ay, qué bonito, Mickey! Que lo abra. Que lo abra. ¡Ay, sorpresa! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A ver, yo te detengo esto. Un traje mágico. ¡Ay, es! Es igual que el de Oliver, ¿eh? Solo que el cielo un poquito más grande. A su cielo. De mamá para su príncipe azul. ¡Wow! Para empezar, qué hermosa verdura. Mira, Mimi dándole un beso a Mickey Mouse. ¿Qué dice, Oliver? Oliver, mira. Mimi, dale un beso a Mickey Mouse. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué regalado! Vamos a ver qué me digan. Para papá, para papá. Para papá, papá. Que lo abra. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Wow! ¡Oye, qué belleza! Un traje gualado para nosotros. El príncipe azul. ¡Eh! ¡Exacto! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es del mismo color que el de ustedes. ¿Cómo lo hicieron para encontrar el mismo color? ¡Y un pantalón! El mismo corte, el mismo traje. ¡Esta! En las tallas de los tres es muy difícil, ¿eh? ¿O los mandaste a hacer? Dime la verdad. Sí, sir. Hoy es 24 de diciembre del año 2019. Estoy presentando a las mascotas de la casa. Este hermoso gato tiene tres años y medio con nosotros. Se llama Botas. Se llama Botas por estas botas blancas que tiene de patitas. Tiene un collar blanco, precioso. Este es un gato egipcio llamado Botas. Es un miau egipcio. Lo queremos mucho. Tiene tres años y medio con nosotros. Y los niños lo adoran. Él adora a los niños. Y ahora quiere mucho también a la bebé, a Dulce Marina. La recibió con mucho amor. El famoso Botas. ¡Saludos! Dice el Botas que se porten bien. Que no es un gato montés. Que es un gato casero. Y muy cariñoso. Y muy buen gatito. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este gatito lo tenemos desde hace tres años. ¿Está cumpliendo ahorita en Navidad tres años? Se lo regalé yo a Gloria hace tres años. Era una bolita chiquitita. Y le pusimos Batman porque tiene un antifaz negro que le cubre los ojos. Parece Batman. ¡Batman! Por ahí anda Robin también. Y este muchacho es un amor. Es un gato 100% casero. Nunca ha salido de la casa. Siempre ha estado en la casa. Que adora a los niños. Los niños lo adoran a él. Es un amor. Los gatos son maravillosos. Son muy limpios. Tienen su arenero. No te preocupas por nada. Seguimos presentando a las mascotas de la casa. Aquí tenemos a Elvis y a Presley. Elvis y Presley son dos gatitos maravillosos. Traviesos. Traviesos. Ya están cumpliendo con nosotros dos años. Dos años. Dos años de edad. Son hermanitos. Y ellos siempre han estado juntos. Estos son los traviesos de la casa. Y se adoran. Ellos les desean feliz Navidad. Prospero año. Y son unos gatos maravillosos. Juguetones. Traviesos. Siempre andan corriendo. Son hermanitos. Son hermanitos. Y se quieren mucho. Elvis y Presley. Era Rodolfo el Renú. Que tenía la nariz. Esta es la otra mascota de nuestra familia. Champagne. Un año de edad. Hermoso perrito. Sí. 24 de diciembre del 2018. Una Navidad con Rodolfo el Reno. ¡Qué hermoso! Ángel es el unicornio mágico. Presita es la unicornia mágica. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo